Durante una semana, dos, tres veces por día, busquen en Google algo, siempre lo mismo, que no tenga sentido, no que no tenga sentido, sino que no hayan buscado nada en su vida. El evento se llama ACK Security Conference. Es un evento con muchas expectativas, muy interesante, participantes de muchos países, Estados Unidos, México. Chile, Paraguay. Ecuador, Argentina. No hayan buscado nada en su vida. Es un congreso internacional de seguridad informática que pretende evidenciar los problemas de seguridad informática que tenemos a nivel mundial. En los sistemas de inteligencia que utilizan los gobiernos a través de herramientas hacking para localizar a personas que tienen o hacen delitos informáticos o delitos civiles o delitos penales. Estuvo más enfocada también a cómo la tecnología está enfocada a la localización, a la ubicación de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Este taller es sobre un framework de ataque que se llama Metasploit. Y lo que le enseñamos a los alumnos es cómo realizar un ataque a su propia empresa para descubrir las fallas de seguridad y poder solucionarlas. Los estudiantes y todos los asistentes que hemos tenido tienen una motivación única. Las ganas de aprender, de conocer nuevas técnicas, de conocer nuevas tecnologías, los avances que se están presentando a nivel de cada uno de los ponentes de todos los países. Son muy, muy interesantes. La charla que voy a dar se trata sobre ciberguerra. Y voy a hablar de las vulnerabilidades, las fallas de seguridad que tienen los aviones no tripulados del ejército de Estados Unidos. Del miércoles 28 al viernes 30. Y esperamos que todo el público que esté interesado en la seguridad informática asista. No necesitan conocimientos básicos. La idea es que conozcan sobre estos temas porque todo lo de información de nosotros está ya en sistemas de información. Y si no sabemos cómo proteger estos sistemas de información, estos datos van a quedar a merced de cualquier delincuente informático. Gracias por ver el video. ¿Verdad? ¡Gracias!